¡Hoy ya es viernes de la quinta semana de Cuaresma, ninitos hermosos y ninitas preciosas! ¡Ninitos consentidos de nuestro Rey y Señor! El tema que hoy vamos a reflexionar bien juntos es muy profundo. Es algo que tal vez nos pueda poner tristes, pero también tenemos que reflexionar acerca de esto, para que podamos comprender el verdadero e inmenso amor que nuestro Señor nos tiene. Hoy veremos, Jesús es arrestado. ¿Dónde encontramos esto? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 56. Escuchemos bien bonito cómo nuestro Señor nos quiere hablar esta noche, este día o esta tarde. Cuando Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una gran multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Judas, el que lo entregaba, les había dado esta señal. A quien yo bese, ese es, arréstenlo. De inmediato, se acercó a Jesús y le dijo, Te saludo, maestro, y lo besó. Jesús le respondió, Amigo, ¿hasta dónde has llegado? Entonces ellos se acercaron, se abalanzaron sobre Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús tomó su espada, la desenvainó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús entonces lo reprendió. Vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensan acaso que no puedo pedir ayuda a mi Padre, y que ahora mismo Él me mandaría más de dos legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que indican que así debe suceder? En aquel momento, Jesús dijo a la multitud, ¿Cómo es que han salido a apresarme con espadas y palos como un malhechor? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo escrito en los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Niñitos, ahora observemos bastante bien la espada y la antorcha. Ya la vieron, observan esos detalles. Estas imágenes, niñitos, nos recuerdan la forma en que Jesús se dirigió voluntariamente a su sufrimiento y muerte. No fue esto obligado. No fue esto en contra de su voluntad. Él, si él hubiera decidido que no iba, no iba. Él, si no hubiera dicho voy, nada de esto hubiera ocurrido y la profecía no se hubiese cumplido. Aquellos soldados enviados por el sumo sacerdote llegaron armados con espadas, antorchas, con palos, como si estuvieran persiguiendo a un criminal. Pero humildemente, Jesús, 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 nuestro mejor amigo, permitió que lo arrestaran y lo llevaran a su tortura y muerte. Jesús, niñitos, es Dios. Jesús, había calmado tormentas, había silenciado olas, había sanado enfermos, él había hecho que cieguitos recuperaran su vista, había expulsado demonios, había resucitado muertos. Claro, clarísimo, que muy fácilmente él pudo haberse protegido de unos poquitos soldados. Pero ¿saben una cosa, niñitos? Él no lo hizo. Cuando uno de sus discípulos sacó una espada para defenderlo, ¿qué hizo Jesús, recuerdan? Jesús lo reprendió. Le dijo, hey, no hagas esto. No, detente. Tú no eres así. Tú, que eres mi discípulo, no puedes actuar de esta manera. Yo soy tu maestro y estas no son mis enseñanzas. Así que, a diferencia de los discípulos, Jesús sí había aceptado plenamente, completamente, lo que el Padre ya había dicho que iba a suceder. Y Él permitió que sucediera. Por eso es voluntario. No fue obligado. No fue en contra de su voluntad. Como dice en la palabra, ¿que no el Padre pudo haber mandado muchísimos de sus ángeles para ayudar a nuestro mejor amigo Jesús? Pues claro que sí. Más sin embargo, Él sabía que su sufrimiento iba a tener un sentido. Que por su sufrimiento y por su muerte, Él iba a redimir al mundo entero. No sólo a la mitad del mundo, no sólo un cachito, no sólo tres cuartos, no sólo algunos países y ciudades, algunos pueblos. ¡No! Al mundo entero, por completo, de norte a sur, de este a oeste, a todos y a todas. Así que una vez que Jesús es arrestado, Él se ve obligado a enfrentar los eventos que venían Él solito. Porque pudimos escuchar, niñitos, que tristemente, todos, ojito aquí, bueno, oído aquí, todos y cada uno de sus discípulos lo abandonaron. Y así, como un cordero llevado al matadero, Jesús es el sacrificio voluntario. Otra vez volvemos a escuchar la palabra voluntario. Por su voluntad. Que por amor. Escuchen bien, no por dinero, no por conveniencia, no por ser, por tener o poseer, sino por amar. por amarnos, por amor a nosotros, es que elige ese dolor en lugar de salvarse a sí mismo. Elige el sufrimiento y la humillación por salvarte a ti, niñito, por salvarte a ti, niñita, por salvarnos a todos. Hemos llegado al precioso momento, porque es precioso poder orar juntos. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, abrir el corazón, juntamos esas manitas hermosas y preciosas que tienen, y vamos a decir, oh amadísimo, mejor amigo Jesucristo, enséñame, por favor, por favor aceptar más perfectamente la voluntad de Dios. Muéstrame, por favor, cómo dejar de luchar para tener el control. Y en cambio, permíteme, por favor, que Dios dirija mis pasos, que Él sea el que me diga a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Por favor, ayúdame a ser como tú, pues tú eres no sólo el modelo de amor, tú eres el amor perfecto y verdadero. Así que ayúdame a que yo no dé un paso sin que tú me hayas dicho antes, adelante.